Que más pues, como te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues, que ha habido Te perdi el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, pa' de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body y mi cena se deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizá la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Papi, ¿quién lo que? Sé que quieres saber Tengo un poco encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No de personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues, me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Que lo, que lo que, DJ Alan come